Hola, ¿cómo están? Bueno, para hoy voy a preparar unos molotitos de carne molida de res con queso y tocino. Ya tengo aquí dos libras de carne molida de res. También tengo aquí tocino. El tocino es según los molotitos que ustedes vayan a preparar. También tengo aquí queso asadero Oaxaca y también voy a hacer unas tres tiritas de carne molida igual de la misma manera como van a ir los molotitos. Este es para los niños. Tengo cebolla en polvo, sal de ajo. Si no tuvieran en polvo la sal de ajo y bueno, el ajo, ¿verdad? Ese si no lo tuvieran en polvo y también la cebolla, pueden poner unos dos dientes de ajo o tres según el tamaño de los dientes de ajo y también un trozo de cebolla y sal. Y ya eso lo pueden moler en el molcajete. Yo cuando no tengo esto, lo muelo en el molcajete y ya la pastita que sale se la agrego a la carne. Entonces lo primero que voy a hacer, pues me voy a lavar las manos para empezar a batir la sal de ajo y la cebolla aquí en la carne molida. Bueno, vamos a ponerle la sal de ajo. Voy a poner toda la que tengo aquí. Más o menos lo que es como una cucharadita de las cafeteras. Y cebolla en polvo. Esto ya es la cantidad que ustedes le quieran poner. Pero más o menos pues sería también lo mismo, como una cucharadita de cafetera. Entonces también le voy a poner un poquito más de sal porque pues siempre que le pongo no es suficiente nada más con la sal que trae el ajo, el ajo molido. Entonces voy a empezar a mover. Más bien a batir toda esta carne. Yo no le voy a poner ni huevo, ni alguna otra harina. Siempre que los preparo no es necesario de que le ponga harina ni huevo. Solito se quedan porque encima pues va a ir el cocino. Entonces así lo vamos a batir muy bien. Para que agarre pues bien el sabor de la cebolla y del ajo. Y bueno, ya está lista. Otra vez me voy a lavar las manos para mostrarles este, cómo voy a hacer los de los tiritas de queso. Bueno, pues yo tengo aquí esta prensa o maquinita para echar las tortillas. Y en esta es donde voy a apachurrar unas bolitas de carne. Y ya corté pues una bolsita que es nada más para utilizar para la pura carne. Entonces este, lo que voy a hacer es hacer una bolita de carne. Bueno, voy a hacer una bolita de carne. Como si fuera pues igual la masa. Y lo que voy a hacer pues es ponerla aquí en la maquinita de las tortillas. Y vamos a poner el tubito de empiezo aquí en una orillita. Y lo vamos a hacer pues así. Lo vamos a enrollar el queso. Así. Entonces ahora vamos a agarrar una tirita de tocino. Y pues vamos a empezar a envolver. A envolver muy bien. La carne. Y vamos a sellarle muy bien aquí. Para que no se vaya a salir el queso cuando estemos dorando la carne. Entonces así. Así es como ya va a quedar. Miren. Aquí los voy a ir poniendo. Y yo voy a seguir pues este preparando los otros dos palitos de queso. Y luego siguen los molotitos. Bueno, aquí están miren. Así es como quedaron. Ahora vamos a seguir con los molotitos. Igual con las manos muy limpias. Ustedes le pueden agregar pues todos los condimentos que ustedes le quieran poner a la carne. Pero pues por cuestiones de salud no le puedo poner tantos condimentos y de todas maneras así con lo que con el ajo y con la cebolla de verdad que es suficiente. Quedan muy ricos. Entonces le vamos a poner el queso. Entonces le vamos a poner el queso así. Así la cantidad que nosotros pues queramos ponerle de queso pero sí hay que tomar en cuenta de que entre más queso le pongamos pues más grandecitos van a salir. Entonces le voy a poner así nada más. La vamos a ir tapando. Allá. Miren. Ahí está ya la bolita. Y lo mismo que hicimos con las tiritas. Vamos a hacer ahora con estos. Y también entre si el tocino está más delgadito es mucho mejor porque se estira más el tocino y no queda así tan brusco. Con las bolitas no quedan tan bruscas. Y se pega más rápido. Pero bueno este fue el que agarré, que encontré este tocino. Entonces así. Queden bien apretaditas para que no se vayan a soltar. Así. No importa si queda de aquí así. Ya si ustedes le quieren poner otra para tapar estas de aquí pues lo pueden hacer. Así para mí ya es suficiente. Miren. Vamos a hacer otro. Como ya miraron pues no le va a hacer falta, no le hizo falta el huevo ni ninguna harina. Pero si le quieren poner le pueden poner para que estén más tranquilos que pensando que porque se les vaya a desbaratar. Así. Y así. Y así miren. Así queda. Miren. Entonces. Ahorita voy a terminar de hacer las bolitas, los molotitos y ya ahorita los vamos a poner en el sartén para que se empiecen a dorar. Bueno ya tengo aquí el sartén, ya está caliente. No le voy a poner nada de aceite. Y miren así fue como ya quedaron. Entonces este me salió más pequeño, es de un solo tocino, pero me llevé en tiras de tocino son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son. Póngale 16 si utilizan la misma cantidad de carne. Entonces vamos a ponerlos a dorar. Ahora. Miren. Ahora vamos a ponerlo. hay que tratar siempre que quede abajo para que selle la punta del tocino entonces para que no se vaya a despegar y entonces así lo vamos a dejar ahorita yo les sigo mostrando conforme se vayan dorando voy a empezar a voltearlas no tiene que estar tan alto la temperatura de la estufa para que pues se cueza bien la carne por dentro así vamos a seguirle bueno pues ya están listos ya los voy a retirar del sartén duraron más o menos como unos 35 minutos 35 o 40 minutos como les dije tiene que ser a temperatura baja para que pues se cueza muy bien por dentro la carne y entonces bueno vamos a retirarlos para ver como me quedaron ya se le están saliendo el queso bueno pues así es como ya quedaron vamos a mirar a ver como como nos quedaron por dentro voy a agarrar uno ay no se está mirando voy a ponerle un poquito de guacamole así es como lo pueden acompañar así es como lo pueden acompañar con un guacamole una salsa unos frijolitos de la olla miren aquí está entonces vamos a cortarle aquí un pedacito voy a hacer un taquito está muy caliente la tortilla mucho muy caliente y pues le voy a poner un poquito de guacamole de guacamole con pico de gallo miren entonces lo voy a probar para mirar como me quedó no está tan rico está muy bien cocidita la carne este bueno esto está muy rico voy a seguir comiendo pero miren así es como quedó nos miramos hasta el próximo video ojalá que les haya gustado esto quedó riquísimo la verdad prepárenlo y ustedes me dirán qué tal se les hizo que pasen un bonito día compartan denle like y muchísimas gracias y bueno nos miramos hasta la próxima y bueno bienvenidos también a los que se acaban de acaban de darle like a mi página que me empezaron a seguir muchísimas gracias nos miramos hasta la próxima hasta luego